¡Hola chicos! Estamos aquí un día más de vuelta en el canal con Crash Bandicoot Instant Trilogy. Bienvenidos al siguiente vídeo. Vamos a continuar con... ¡Es Crash Bandicoot 2! ¡Cortex Strike Back! ¡Ole ahí! ¡Cortex Strike Back! Chicos, donde lo dejamos, ¿vale? Es el capítulo 3 de la serie, si no me equivoco. Vamos a continuar con el segundo mundo, donde lo dejamos. Creo que nos quedaban entre 2 y 3 niveles para completarlo. Ahora lo miraremos porque... No recuerdo, ¿vale? Hace un par de días que subí el último capítulo y no recuerdo qué niveles había completados. Pero bueno, como ya sabéis, los dos últimos vídeos, chicos, fueron de la primera entrega. Concretamente del primer DLC que han sacado del juego. Stormy Ashton, ¿vale? Conseguimos, como ya sabéis, la gema y la reliquia. Que por cierto, estoy bastante agradecido porque ha tenido bastante éxito en el canal esos dos vídeos, ¿no? Bastante acogida en visitas, así que... Muy bien, chicos. Como siempre, pues, un placer subir tanto esos vídeos como todos los demás en el canal. Bueno, a ver, tenemos... Vamos a centrarnos. Tenemos este nivel. Y este. Vale, pues, vamos a empezar a hacer este. Perfecto. Bueno, a ver, el oso, por cierto. A ver. Creo que nos tiene todas las vidas posibles. A ver. Pues acaso, vamos a pisarle más veces, a ver. Pero va a ser que no, vale. Bueno. No da vidas. El pobre ya está agotado en vidas. Bueno. Vale, pues venga, chicos. Vamos a manejar a Coco y adelante. Tenemos una gema. El cristal, como siempre. Y la reliquia. Pero bueno. Como ya sabéis, las reliquias no se van a sacar hasta que no completemos el juego. El... El... El modo historia, ¿no? Vaya. Luego sacaremos las reliquias, como decimos, con la primera entrega, ¿vale? Así que... Bueno, empezamos. Vamos para allá. Crash Cruise. O Crash Cruise. Tenemos... ¡Oh! Un nivel hacia atrás. Vale. Venga. A ver, tenemos vidas 24, vale. Espero no perder muchas vidas, ¿no? Porque en el capítulo anterior, joder, el nivel del oso fue flipante, tío. Ya lo visteis. Fue flipante, la verdad. Y mira que no es uno de los niveles más difíciles, pero es que se me complicó bastante, ¿eh? Hostia puta. A ver este qué tal se nos da. Vamos allá, a ver. Tenemos 57 cajas. A ver si es posible conseguir la gema, chicos. Venga, podemos. Vamos, Coco. Checkpoint, vale. A ver, aquí no sé si habrá... A ver, hemos cogido checkpoint, ¿no? A ver. Nada. Bueno, ya os comenté que en este nivel no es, evidentemente, porque hemos muerto, pero... En otro parecido a este, no sé si es el que nos persigue un oso polar gigante. Al caerse por el barranco, por el precipicio, luego nosotros, al tirarnos también, podíamos ver un subnivel, ¿no? Una zona oculta, digamos, del nivel ese, así que... Aquí no es. Imagino que será más adelante, así que nada, bueno. A ver, por aquí. Hay más cajas. Más cajitas. No, venga. ¿Qué? ¿En serio, Coco? ¿Qué me cuentas? Qué guay, ¿no? Qué muerte más falsa, tío. A ver. Vamos, Coco. Tú puedes. Ánimo. ¿Pero qué? Pero, tío, si me he deslizado. Qué falso. ¿Cómo? ¿Cómo me lo trocuta, tío? Y aquí no, tío. A ver. Hostia, hostia, hostia. Vale, vale, vale. Hostia, tío. A ver. Es que hay que hacerlo muy justo, ¿vale? Igual que los saltos. Muy justo, tío. Que, por cierto, veo que sigue sin mejorarse. Referente al 1. Ya veis que el 1 fue una masacre total en las vidas que perdimos. Gracias a esto, a los saltos, pues, joder. Aquí parece que va exactamente por igual. A ver. Este bien. Este también. Vale. Joder. Bueno. A ver. Checkpoint. A ver, hacia atrás. Vale. Aquí es rápido. Hostia. Que nos persigue el toro. El toro con forma de roca. Vamos. Mitros, cuidado. Vale. Checkpoint. Perfecto. Venga. Última fase. Creo que es la última fase ya. No hay más checkpoint. No, no, no. Vale, vale, vale. Oh, 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 oh. Oh. Vale. Qué miedo, tío. Qué miedo. Vale. Vale. Bonus. Oh. Pues, venga. A hacerlo. A ver, a ver. Salta ahí, Coco. Vale. Bien. Bien. Vamos ahí. Vamos ahí, culazo. Ahí, para romper todas las cajas. Muy bien, Coco. Se te va a quedar el culo acartonado, hija mía. Me ven. Bueno. A ver, estoy deseando probar otra vez el nivel de hielo, tío. Lo estoy pensando y sí, es que fue flipante, ¿verdad? Ya hicimos uno. Uno o dos, creo que fueron dos, ¿verdad? El nivel dos y el nivel seis, si no me equivoco. Creo que hay otro más. Es que, no sé, esos niveles me encantaban, ya lo dije. Y me siguen encantando, de hecho. Es que, hostia puta, hay más en este remake. Madre de mi vida, tío. Uy, qué movida, ¿no? A ver. Vale, ahí, vale, ahí. Pues parece que sí hay otro checkpoint más. Será el último, imagino. Vale, vale, ahí. Cuidado. Bien. Vamos ahí, vamos a coger todas las flechas. De velocidad, perfecto. Vamos a ver. ¡Hostias! Vale, rompe, rompe, rompe. Que esto no lo rompe la roca, tío. ¡Corre, corre, corre! Me mata, me mata, me mata. ¡Pero rompe la caja, tío! ¿Qué? Me falta esa caja, tío. Me cago en todo. Maldita roca del demonio, tío. Rompe la caja, hostia puta. Rompe la caja, tío. Uy, pues hay que ser un poco rápidos ahí, ¿eh, chicos? Vamos allá. Hay que hacer un poco rápido. Cuidado. Uy, tío. Vale, se acerca. A ver, venga, se acerca. Se acerca. Por eso creo que están ahí puestas las flechas de velocidad, ¿no? Para coger impulso y romper esta caja, tío. Vamos, 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 vamos. Ahora. Ahora sí, vale. ¡Ay, gema! ¡Ay, gema! Toma ya. ¡Ole, coco! ¡Ole, tú y tus bragas, tío! Y tu pelo. Vale. Tenemos gema y cristal. Nos queda un nivel más antes de completar el jefe. ¿Cuál era, por cierto, el jefe? Vamos a verlo después porque no me acuerdo. ¿Cuál era? Pero bueno. Vale, a ver. Y tu baile, coco, tu baile. Ahí, ahí, tío. Eso es lo más... Ahí, ahí, ahí. Qué épico. Toma ya, toma ya. Toma ya. Ahí lo llevas. Toma ya. Qué épico, tío. Me encanta el baile de coco. Y el de crash. Muy bien. A ver, tenemos este. De él, de al. Último nivel. Tenemos... Oh, veo gema verde, ¿no? Gema gris, verde. El cristal. Y la reliquia. Vale. Este nivel creo que es el nivel del jefe, sí. Vale. Acordaos que esto cambia, ¿vale? No es como el original. Al completar los cinco niveles, sale a otro portal. Se activa, mejor dicho. Y ya podemos entrar al jefe. Cosa que en el original no era así. Teníamos que subir encima de la plataforma. Y al intentar acceder al siguiente mundo, antes nos venía el jefe. Pero bueno, es... El mismo, básicamente. El mismo jefe, ¿no? Solo que para entrar en él, cambia un poco. Pero bueno. Tenemos... Aquí se mezcla, ¿no? Hostia puta, ¿no? Para variar. Muy bien. A ver, a ver, a ver, a ver que esto me da, tío. Ahora, vale. A ver. Locosos. Fuera. Vale. Uy, este nivel, tío. Me acuerdo que me costó pasármelo. Hostia puta. Vale. Ahí estamos. Vale, 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 vale. Llegó. Bien. Venga, dispersaos. Por favor, gracias. Que le doy prisa. Oh, pero ¿qué cojones? Una rata mecánica, tío. Está bien nivel espacio, ¿no? Vaya engendro que nos ha puesto aquí al juego, tío. A ver, ratilla. Esto igual me convierto en metal, ¿no? Si la salto por encima. A ver, cuidado. Vale. Otra rata. Otra rata inmunda. Venga, ahí estamos. Vale. Vale, 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 vale. A ver. Dos caminos. Vamos a coger el derecho. Creo que por aquí estaba la gema verde. Sí, vale. Hostia, pero antes... Uf, queda nitros, tío. Se supone que la gema verde está oculta, chicos, en esta parte, ¿vale? Hay que avanzar al fondo. Cosa que a simple vista no se puede porque hay pared, pero... Si saltamos por encima, vemos que... ¡Oh, va! ¡Ahí va, atraviesa, tío! ¡Oh, va! Pues sí, esto era una de las... De las formas de conseguir esta... Bueno, la única forma, de hecho, porque ni más. De coger la gema, ¿vale? Así que vamos a avanzar por aquí con cuidado. ¿Dónde coño está la gema? A ver, creo que estaba ahí. Al final. Vamos a ver. ¡No, no, no, no! Vale, me dio, joder. Hostia puta, tío. ¡Ah, aquí está, mira! Esperándose recogida. ¡Hala! Muy bien. Hostia, pero no hay fin de nivel, tío. Vale, pues tenemos dos opciones. O dejarnos matar o... Ir hacia atrás como campeones sin morir. Vamos a probar si lo primero nos sale, chicos. Sin morir, vamos allá, a ver. Aunque lo dudo, ¿eh? Porque es jodido. Es bastante jodido, tío. A ver. Pero, ¿qué dices? ¿Cómo me das, tío? ¡Qué falso! Vale, vale, vale. No, estoy con máscara. No estoy con máscara, tío. Hostia puta. Vale, a ver. Hostia, tío. Hostia. ¿Llegar hasta aquí? ¿Para qué ahora me maten las nitros, tío? Vale, ahí. Vale, ahí. ¡Qué miedo, tío! ¡Qué miedo! Ahora. ¡Bravo! Mira, lo hemos conseguido. Sin morir. Obviamente perdiendo dos máscaras, que si no... La cosa sí que sería bastante jodida. Hubiésemos muerto. Vale, esto se cae. Cuidado que esto se cae, creo. Ah, no. Vale. Ahora, venga. Vamos ahí. Vámonos, vámonos que nos vamos. Checkpoint. Ah, el bonus. A la ratilla, sígueme. Aquí no se permite el radar, ¿no? El bonus. Hostia puta. O sí, igual nos aparece ahora aquí. Se nos tiran plancha, tío. El tema nuestro. Vale. Una vida. Bien. Vale. 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 A ver. Venga, más caminos que se bifurcan, tío. Hostia, ¿cuál cogemos? ¿De la izquierda? A ver. Ah, sí, mira. Oh, tenemos sorpresa. Aquí está el... Cajas blindadas. O de metal. Vale, nada. Aquí el culo de Coco. No pueda romper. Vamos, Coco. Ahí está, pues toma. Hey, tu culo es épico, Coco, ¿eh? Rompeme tal, tío. Hostia puta. Vale. Uy, esto lo veo difícil, ¿eh? A ese salto. Joder, es tan difícil, tío. Me he comido la nitro. Hostia puta. Ah, bueno, a ver. Boing, boing. A ver, quieto. Otra vida, 26. Vale, a ver ahora. Ahora sí, vale. ¿Qué tenemos? Un conducto. Hacia abajo. No sin antes romper estas cajas. Va a ser... Lo más importante, ¿no? No. 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 Vale. Muy bien. Tenemos nivel subterráneo. O subnivel subterráneo. Vale. Au, au. Au, mira cómo va Coco, tío. Au. Como mola, ¿no? Mira, para hacer una ratilla, tío. Hostia puta. Como mola. Como mola, tío. Hostia, cuidado, cuidado, cuidado. Vale, Coco. No te emociones, cuidado. Ala. Por emocionarte. Joder. Mira, tío. Es que va... Se va moviendo al ritmo de la música, tío. Hostia. Qué chula ella, tío. Vale, vale, ahí a ver estos duendes del espacio, del engendro del mal. Con pinchos, tío, esto. Madre mía. Qué miedo. Me están mirando con cara de Coco. Aquí no vas a pasar. Aquí te quedas. Vamos a pincharte el culo. El ojete. A ver. Tuendecillos. Ahí estamos. A ver, hay gema. Hay gema, tío. Gema verde y... Y gris. Y cristal. Hostia, a nivel completo. Me gusta. Me gusta como avanza el... 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 El capítulo, chicos. Me gusta. Ya tenemos opción a luchar con el jefe. El boss de este mundo. Vamos a ver cuál es. Ya vencimos a Ripper Roo. Y ahora nos queda este. A ver cuál es. Venga, tío. Su portátil es multifunción, eh. Lo mismo se convierte en reliquia que en gema, tío. Hostia puta. En cristal, perdón. En gema. Diez de los veinticinco cristales. Oh, sí. ¿Sabes contar? Cortes. Qué guay. No me queda mucha energía. Será difícil establecer comunicación. Y tan difícil. Eh, no te oigo. Hola. Ah, que cuenta con nosotros. Vale. Bueno. Sí. Muy bien. Tenemos. Oh. Comodo Brothers. Los hermanos. Comodo. Vale, pero sigo sin acordarme de qué cojones eran estos dos, tío. A ver si... Entrando al nivel podemos... Averiguar qué tipo de jefe era. A ver. Pista. Los ataques directos no les causan daño. Vale. Anda, coño. Mira quiénes son, tío. Vale, 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 vale. Hostia puta, tío. Hola, Brothers. ¿Qué tal? ¿Cómo vais? ¿Esperáis mucho por aquí? A ver, tenemos tres toques. ¿Cómo era esto? Hay que esperar. Darle que dé vueltas. Hay que se marear el solo. Y ahora... Atizarle... ¡Ey, ey! ¿Qué te ha dado, tío? No me trolees. Hostia puta. Ahora... A ver, mientras se... Recupera ahí el pobre. Hace el mareo. A ver. Otra vez. Joder, qué mareo, tío. Me mareo hasta yo. Para, para, tío. Qué mareo. Vale, 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 vale. A ver, a ver, a ver, a ver. El tiradagas. A ver, por favor. Venga, último golpe. A tomar por culo el golpe. Joder, tío. Vale, a ver. Espera, por favor. No vale. Venga, ahora. A ver, nos persigue, nos persigue aquí el... El muñeco rodante. A ver, para el carro. Qué miedo, tío. Es que co... Qué asesino eres, eh. Con qué rabia los tira, tío. Hostia puta, anda que... Nos tira de uno en uno. Joder. Cuidado. Uy. Venga, tío. A ver. Hostia puta. ¿Cuántas tagas tienes? ¿Son infinitas o qué? Venga, a hacer puñetas. ¿Qué? Hola, Icrash. Venga, ese es el fin. Muy bien. Nivel completo, chicos. Vamos a ver qué... Bueno, nivel, jefe. A ver qué nivel tenemos ahora. Creo que era... No sé si era el nivel de fuego. O nivel de... De agua. O los dos. Niveles de fuego y niveles de agua. Vamos a ver qué estilo tiene el... El vestíbulo del mundo este. A ver. Vale. Aquí nos quedó la gema gris que no se puede sacar. Aquí nos quedaron las dos. Que por cierto, en este nivel creo que... Oh, sí. Había que coger una de las dos gemas. Accediendo antes a la plataforma de la calavera, ¿no? Es decir, sin morir. A ver, Coco. Se va a poner ahí a chatear un poco mientras aquí hablamos. Vamos, Coco, ahí. Toma ya. Ala, ya le ha puesto ahí un hola a su novio. Muy bien. A ver, Coco. Venga, que estamos grabando. Por favor, no interrumpas con un portátil. A ver. Hacia arriba. ¿Os indica? No, hacia arriba, Coco. Bonita. A ver, ¿cómo era? Arriba. Ahora, vale. Muy bien. ¿Qué tenemos? Sí, nivel de agua, chicos. Mundo de agua. Vale. Aunque esto no quiere decir que todos los niveles sean de agua, ¿vale? Pero... Creo que había dos que sí lo eran. Por ejemplo, este. Plant food. Comida de plantas. Vamos a guardar. Cojones, aquí estamos. A ver. Ahí estamos. Muy bien. Pues sí. Vamos a hacer este, ¿no? Tenemos un 33% de juego completo, ¿vale? Coño, qué susto. Hostia puta. Muy bonito, Crash. Es evidente que los hermanos Comodo carecen de tu entereza. No es el momento de hacerse el valiente. Aún quedan muchos cristales. Recuerda, el mundo cuenta contigo. Que así, venga. El mundo cuenta conmigo. El planeta también. Y yo también cuento conmigo. Venga, a ver. Plant food. Tenemos gema amarilla, parece, ¿no? Sama normal. Y reliquia. Cristal. Bueno. Pues venga, seguimos con Coco, ¿no, chicos? Luego cambiaremos a Crash. Coco le da un aire más divertido a la serie. La verdad, como decimos con el primero. Y yo creo que el tercero cuando lo subamos, que por cierto, tengo unas ganas enormes. No sabéis las ganas que tengo de pillar ese juego. Y traerlo al canal ya una vez. Pero, en fin, antes nos queda este. Como ya sabéis, hasta que no lo completemos, esa no se va a tocar. Muy bien. Una plantica. A ver, plantica. Vamos a dejar que te salte por encima. Oh. Una patada voladora. Ahí está. Ole. Ole, Coco. Ole tú. Muy bien. En fin, sin comentarios. Vamos a ver. A ver, vamos, Coco. Se trata de llegar a la plataforma, ¿vale? Ay. ¿Pero qué? ¿Pero qué cojones, tío? ¿En serio? A ver, Coco. No me vaciles, por favor. ¿No es tan difícil? Hostia. Puta, tío. Joder, vale. Coco parece que no tiene intención de llegar a las plataformas, tío. ¿Qué coño pasa, Coco, contigo? Es que se ve que llega, pero es que llega a un punto que se cae, tío. Es en plan, vamos a joder a Riku, que se piensa que va a llegar, pero yo me tiro al agua. Vale, vale, vale. Bien, vamos ahí. Mira, mira, mira. Mira, si llegaba de sobra. Mira, qué falso, qué falso, tío. No me puedo creer. Coco, muy mal, ¿eh? A ver, venga, despacito. Ahí estamos, venga. Tú puedes, Coco. Si es que puedes, tío. No sé por qué cojones te tiras. Ahora. Ahí estamos, vale. Checkpoint. A ver. Hostia, hay tiempo. Tenemos tiempo, chicos. Pero. Imagino que eso será para sacar una de las dos gemas, ¿no? O quizá la gema amarilla. Tal y como hicimos, por cierto, con el. Uno de los niveles del primer mundo. Ole, ahí que me voy directamente al remolino. Joder, qué guay. Sí, había un nivel que hicimos igual que este. Con tiempo, también. Al llegar a la moto acuática. La cual, al completarlo, pues se consigue la gema, ¿vale? En este caso, imagino que será la gema amarilla. Pero bueno, a ver, Coco. Al mismo sitio, tío. Al mismo remolino. ¿Qué cojones, tío? Lleva un imán ese. ¿Qué hay, tío? ¿Qué? A ver ahora. No, no, no. Vale, 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 vale. Esta vez no me comes remolino, cabrón. Vale. Venga, vamos despacio. El tiempo ya lo intentaremos hacer, chicos. ¿Vale? Vamos a completar el nivel normal y corriente. Que las prisas muy malas, tío. Joder, y me da. Falso, tío. Venga. Habrá que repetir el nivel. De yo. Para hacer esto. Bueno, no pasa nada. Venga. Veo que aquí, por cierto, las vidas no son tan sobrantes como en el original. Es decir, estamos muriendo bastantes veces. Pero, ahora sí, evidentemente es cosa del... Bueno, algunas muertes, evidentemente son fallos míos, pero... El tema es que a veces a saltar, como ya comprobáis, y como imagino que vosotros también estaréis experimentando los que juguéis, pues son... Sí, son, digamos, cosas del... Digamos del juego, ¿no? Que a veces quiero llegar y otra vez no quiero llegar. Cuando realmente debería llegar. A ver, hostia, tío, hostia, hostia. Qué miedo, tío. Uy, qué miedo. Dos plantas, tío. Me van a comer todo el culo. A ver, bonitas. ¿Cómo paso? ¿Cómo paso por allí sin que me comáis el objetivo? Vamos ahí. Vale, eso me ha comido, tío, joder. Checkpoint. Espera, 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 que esto tiene... Su aquel, ¿eh? Aquí hay cajas. Ahí estamos, vale. Bien. A ver, a ver, ahí saltamos ahí. Toma ya. Ahí va. Hay planta, hija de puta, tío. Qué susto me ha dado. Vale, vale, vale. Mira que lo estaba viendo, tío. Mira que lo estaba viendo y me iba a caer ahí. Joder, tío. Que me cuentas, Coco, por favor. Hija de mi vida. Hija de mi vida. Tienes todas las papeletas de que... Vas a ser cambiada por tu hermano, tío. Hostia puta. Vale, a ver, a ver esta planta, a ver esta planta. A ver esa planta que me come, tío. Hostia puta, a ver ahora, vale. Vamos, Coco, tú puedes. Ahí, sin caerte. Vale, perfecto. Ahí está. Ahí, gema. Vale. A ver. Bueno. Pues a ver, ¿qué os parece si conseguimos la otra? Chicos, antes de... Bueno, continuar, ¿no? Porque ya quiero guardar y cortar, ¿vale? El episodio está ya siendo un poco largo, la verdad. Ya os comenté que en esta serie, pues, el tiempo no va a exceder de los 40 minutos, salvo en algún otro vídeo que lo merezca, ¿no? Pero, de momento, antes de cortar, vamos a sacar la otra gema, ¿vale? Que es la amarilla. A ver. A ver. Poli ahí, Coco. Muy bien. Vale. Fijaos que ahí parece que está como conseguida, ¿no? ¿Lo veis? Está como ya conseguida, tío, pero... En fin, vamos a guardar y vamos a sacar esta gema, chicos, antes de cortar el capítulo. Vamos a cambiar por Crash, ¿no? A ver si nos da un poco más de suerte, porque, madre mía, Coco, la suerte aquí no nos está favoreciendo con Coco. Vamos a ver. Cambiar héroe, ¿ah? Crash. Muy bien. Vale, tenemos acceso a la reliquia, bueno. En fin. La reliquia para después. Así que... Bueno, ahí ves la pista, superar el crono para obtener una gema especial. ¿Cuál es la gema? Pues, evidentemente, la amarilla, ¿vale? Así que... A ver si nos da... Todo perfecto. Sin fallos. Vamos allá. Mira, con Crash parece que... Hostia, va como el mejor, ¿no? Ahora, tío, el movimiento. No sé, serán cosas mías, tío, pero en fin. Vale, venga, a toda leche, chicos. Sin pararnos. Algo bastante difícil, pero... Con paciencia lo podemos hacer. A ver, cuidado, este remolino. Cuidado, 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 tío. Antes hablo, antes me traga, tío. Hostia, puta. ¿Venemos? Ah, vale, lo mismo, un minuto. Perfecto. A ver, a ver, a ver. Es que voy directo, tío. Es que voy directo. Es en plan, por aquí no pases, pues yo paso. Hostia, puta, pues esta vez no. Esta vez voy a... Es que me da miedo, tío, ya. Ahora. Uy, tío, casi me come el otro. Hostia, puta. Vale, este spawn vamos a dejarlo, porque si nos matan... Creo que el tiempo desaparece. Desde ese punto. Vale, venga. Vamos, podemos. Vamos, Crash. Acelera. Vamos ahí. Vale, eh. La más cara si quiero, tío. Vale, 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 ahora. No, pero no me des, no me des, tío. ¿Pero por qué me das? Qué mala eres, eh. Vale, vale, vale. Vamos ahí. Hostias. Espérate, hostias. Espera. Ah, imposible pasar ahí, tío. Vale, y esta como me des, esta me cago, tío. No, no, no. Vale, ahí, vale, ahí. Vale, ahí estamos, ahí estamos. La tenemos. ¿Ves, Coco? Qué fácil es con Crash, tío. Ahí, Coco, Coco. Esta vez... Esta es un poco verde. Hostia, puta. Que es que sí, es que el control ahora... Lo manejo mejor con Crash, tío. Se supone que no debe de cambiar mucho el control, ¿no? Pero... En fin. Había suerte y a la primera se ha sacado, chicos. Muy bien. Ya tenemos otra gema de color. Tenemos la roja, si no me equivoco, la azul. Y ahora la amarilla. Nos quedan dos. Toma, se la saca de la ojete, tío. Qué bueno. Vale. Toma, el baile ahí. Bien merecido. Ole. Ole, ahí Crash. Vale. A ver, tenemos... Sí, tenemos cuatro. La azul. La roja. La verde. Y ahora la amarilla. Nos queda una, chicos. Imagino que será la dorada. Dorada o... O la morada. Creo que era esta última, la morada, sí. Bueno. En fin. Ya que hemos conseguido esta última, chicos, he de decir que fin del capítulo. Espero que os haya gustado. Esperar al siguiente para completar el resto de niveles de este mundo antes de llegar al cuarto. Este es el tercero, ¿verdad? Sí. Bueno, pues comentadlo, chicos, a lo que os ha parecido, ¿vale? Un saludo para todos. Gracias a los que me seguís, como siempre. Dadle a like. Y nos vemos en el siguiente gameplay. Hasta la próxima.